La Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvo a Francisco Gómez Olivos, exalcalde de Acuizio, por su presunta participación en el delito de peculado en agravio del municipio, gobierno del estado y el Comité Pro Obras de los Migrantes de Acuizio, por un monto de un millón ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos veintiocho pesos que habían sido destinados para la construcción de una carretera. En un hecho sin precedentes, periodistas michoacanos entregaron al Congreso del Estado la Iniciativa de Ley de Protección Integral al Periodismo en Michoacán. Los trabajos de la iniciativa, que consta de 19 capítulos y 66 artículos, fueron iniciados hace un año y medio con la colaboración gratuita de la Casa de los Derechos de los Periodistas y el consenso con trabajadores de los medios de comunicación del estado. El partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Austeridad y Racionalidad Presupuestal del estado de Michoacán de Ocampo, que busca incidir en mejorar las condiciones económicas de la entidad, con base en la disminución de los casos de operación de los tres poderes del estado. Con el objetivo de crear un espacio de intercambio de experiencias y resultados para construir una sociedad basada en el conocimiento, se celebrará en Michoacán del 18 al 20 de noviembre el XX Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica. El presidente de la mesa directiva del Congreso local explicó que es necesario analizar la posibilidad de proponer el pago oportuno a los gobiernos municipales, porque afirma que los recursos federales enviados a los ayuntamientos no han sido pagados por el Poder Ejecutivo Estatal. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Clovis Remusat, señaló que en Michoacán la Secretaría de Hacienda tiene un retraso en la devolución del IVA de más de mil millones de pesos a los empresarios, afectando principalmente al sector agroindustrial, que representa el 26% de la actividad económica. Guasar TV, las noticias en breve.